¿Algún truco? Ay, no. Les juro que estoy tratando de perder algún truco. Pero no sé, algún truco. Con los dedos. Son pequeños sus ojos. ¿Será eso? A lo mejor. Es que, ¿crees que estoy muy ojona? No, estás bien. Está normal. Pero, o sea, ¿hay tamaños de ojos? A ver, ¿tu ojo? No, ¿estás hasta más ojón tú? No, sí se te abre más a ti que a mí, ¿eh? ¿A mí? Sí. Es que es porque tengo ojos en muñeca. Sí, tú tienes los ojos más abiertos que yo, ¿eh? Pero es el efecto que dan los pupilantes, ¿ve? ¿Tú crees? Yo sin pupilantes, ¿ve cómo se ve mi ojo? No, igual. Está igual. Sí los traes abiertos, tú. ¿Y yo? Sí, 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 sí. No sé, ¿qué opinan? Último intento. A ver, voy la última. Yo ya me quité los míos. Voy la última por el team. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Y ya entró crack! Ay, ya se te cayó al piso. ¿Y por qué se ha caído? Pues porque lo dejaste caer. Mira, levántalo, ahí está, pero no muevas la pata. Ay, no. Y yo ya entró. Y se cayó. O sea, ahora ya no me lo puedo meter o no. Eh, tienes que enjuágarlo, pero enjuágalo aquí en la palma de tu mano. Ahí. A ver, enjuágalo. Sí. Me va a dar una infección, chaval. Te vamos a flipar, ¿eh? Limpia, limpia. Sí, con eso es desinfectante. Ok. De pupilentes y ya échalo acá. Para que se humecte, porque tiene que humectarse. Ajá. Ajá. Sácalo. Pon así en tus dedos, como te había contado. Está al revés el pupilente, ¿eh? ¿Sí? Sí. Por eso no se me pegó. Sí. Lo mojo. A ver. ¿Entró? No, no, no. Es que no se pega, es que no se pega. Inténtalo. Me rindo. ¿No crees que Molly sepa? A ver, llama a Molly. ¿Le hablamos? Sí, dile que venga. Hoy no voy a poder dormir, gente, si no me pongo los ojos como reptiliano. Hola. Ay, Dios mío. Muy bien, muy bien. ¿Nadie tiene trucos ni nada que pueda recomendar? Sí, es que tenemos que ir a ayudar. ¿Sabes cómo entiendes? Ay, no. ¿Y la gente se cree que yo hago esto cada día? ¿Para ponerme lentes? Estáis locos. Esto es literalmente tortura medieval. Mira para arriba al ponértelo. Malas noticias. ¿Qué? Molly solo sabe ponérselos a sí misma, así como yo. Mira, ya, el último intento y si no, nos vamos a casa. Gary, regresa a casa. Mira para arriba. Tú puedes. No. Que no se está pegando la hija de puta, no sé por qué. Qué rabia que me está dando, ¿eh? Me estoy picando el ojo, literal. Ay, no veo. Creo que tendrás dolor de ojo todo el día. Sí, ya, mejor me rindo. Voy a estar así mañana, de DJ. Él así con un parche en el ojo. DJ tuerto. Sí, Dios mío. No. Malas, no se pudo, pero porque no quiere. Qué bajón. Que no quiero. ¿Me estás viendo? Que casi pierdo la vista en el ojo derecho. Miren, ¿qué les parece si que se lleven unos pares de pupilentes? Llévate unos tres pares diferentes y lo intentas tú allá en stream con ellas. A ver, ¿cuál me recomiendas? Pues el que tú quieras. Es que todos esos no tienen aumento. Te los puedes llevar si quieres. ¿Ah, sí? Sí, llévatelos. ¿Todos? Sí, pero tienes que hacer un cosplay o algo interesante para ellas. Sí, voy a hacer un cosplay. Algo que valga la pena ponerte. Ay, estos son como los de Hinata, de Naruto. Miren. Ajá, como blancos. Sí, pero estos van a estar increíbles. Manas, ustedes tienen que ponerlo en el stream. El Sharingan. ¿El qué? El Sharingan de Naruto. Ay, es que no vi Naruto, pero vi Puka. Era como el Naruto de las chavas. ¿Tú crees? Sí. Increíble. Pues mira, gente, intentos tenemos. Así que algún día lo voy a conseguir. Pero eso, nos vamos ya a convivir. Vamos a jugar a la ruleta. ¿Qué? A la lotería. A la lotería mexicana. Vamos a ir a convivir con Molly y con otra gente. Así que... Yo me pondré mi pijama cómoda. Yo también te voy a acompañar. Me voy a poner este yo, que me ha regalado. Menos el boxer, no. Porque no se va a ver. Pero nada, gracias a todas las 300.000 personas que hemos llegado a ser. Un besito, un abrazo. Y nos vemos próximamente. Bye. Bye.